Enfocado, like al vídeo, si teníais ganas del vídeo y del San Juan después de tres días ya sin subir ningún vídeo que estaba de Semana Santa desconectando y haciendo snow y esquí con mi novia que he aprendido Bueno, el vídeo que veréis hoy va en relación a un vídeo que subí en su momento que se llama Mi novia, la surfera profesional Pues surfera profesional, no, pero esquiadora profesional vais a ver que sí Espera que vamos a empezar el vídeo, a ver si veis una poquita Ay, ahora me tiro al suelo Vamos a empezar el vídeo enseñándoos una poquita de este bonito paisaje de la vida que nos está deparando ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato, aprovechando que era Semana Santa y que tenía unos días libres pa' tomarme y pa' salir a eso, a hacer un fin de semana largo a esquiar, a darle al snow, a desconectar un poquito a escribir unos cuantos pueroyectos que tenía pendiente pero sobre todo a disfrutar de my half orange Mítala, mi media naranja ¡Hombre! ¿Pero qué pasó? ¿Esto era que estabas poniendo el culo en pompa para provocar a la gente que está viendo el vídeo? ¿Para provocarme a mí? ¿O es que es tu forma de frenar? Se llama Cuña Nelly Se llama Cuña, tú sí que estás de Cuña ¿Qué? ¿Cómo va esto? Lo estoy petando Lo estás petando, ¿eh? ¡Safo! Venga, que sale muy guapa Hostia, pensaba, digo, mierda Le he puesto pause Y no, es que es tu ritmo Eh, vas muy bien, ¿eh? ¿No crees que has mejorado mucho? Bueno, al menos vas mucho más segura Venga Bueno, entonces El vídeo de hoy justamente va relacionado Con esto que veis aquí, ¿qué es? Chai, hostia Sus primeros días de esquí Y con lo cual, bueno Tiene cosas divertidas Tiene cosas chachis Tiene cosas chulas Que es que compartes algo con la pareja Te diviertes Te ríes de ella ¡Eh! Ahora lo pensaba que te habías caído Va tan rápido que se queda clavada Bueno, pues Te ríes Te metes con ella, etcétera Vale, esto está muy bien Pero claro Para alguien Que está acostumbrado a esquiar O hacer snow como yo Desde hace bastantes años Que lo que me gusta es ir rápido Darle caña y tal Pues te encuentras con que De repente Hostia En lugar de ir rápido Disfrutar y tal Hostia Pues te pasas mucho rato Esperando Viéndolas venir Etcétera Entonces Mi recomendación en estas cosas es Uno Cambiar la actitud Y dos Siempre Tanto esto como cualquier otra cosa Buscarle siempre La parte positiva Entonces ¿Qué parte positiva le he tomado yo? Pues buscar situaciones que Al ir ella lenta Esto que habéis visto Era ni más ni menos Que dar vueltas Que dices ¿De qué sirve? Pues de nada Pero bueno Es una fricada Entonces Otra cosa que estoy aprendiendo a hacer Normalmente Yo siempre voy con el pie derecho delante Pues hoy Estoy aprendiendo A ir con el izquierdo delante Venga Ahora un poco por aquí Venga Y a tomar por culo Entonces ¿Qué pasa? Que cuando voy con el izquierdo delante Voy mucho más inseguro Y me pego estos taleganos Otra cosa que aprovecho para hacer Pues bueno Hacer un vídeo de La campeona del mundo Campeona Bien, ¿eh? Bueno, pues hacer un vídeo Quizás si estuviéramos yendo Más a piñón y más rápido No me daría Pues mira Ya tengo el vídeo del lunes Ya lo tengo hecho El tema está que a la velocidad que vamos Casi que me daría tiempo A ir bajando y editando el vídeo Al mismo tiempo Pero bueno Tampoco nos flipemos Que luego el karma me pone en mi sitio ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los esquises? ¿Sabes dónde están? Aquí están Y aquí estoy yo A ver cómo bajo ahora Vamos a ver Qué tal los efectos de esquiar A ver Ray, demuéstranos Que esto de esquiar Está sobrevalorado Y en realidad Es mucho menos duro De lo que parece Va, coño Que se acaba el vídeo ya A ver, a ver Y lo bueno es que La gente se pensará que finge Si no, ¿eh? ¡Para ya! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué más? ¡Algesto por allí nada! No caerte tú, ¿eh? No caerte ¿Pero qué ha pasado? ¿No decías que había ido tan bien el día de esquí? Lo bueno Es que la gente pensará que está haciendo cuento Va, que ya no estoy grabando Va, Zayvina, que ya no estoy grabando ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Va, tira capa Pues ha ido bien, ¿no? ¡Ay, señor! A ver cómo va esto Creo que cada... ¿No te parece que cada vez Estás bajando mejor? Ha llegado la noche ¿Qué? Camino a las escaleras Oye, ¿cómo va? Veo que la cosa ha mejorado, ¿no? ¿Ya te encuentras un poco mejor o qué? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Bien Bien, bien A ver, ¿eh? A ver, ¿eh? Hostia santo, no hay...